En el Teatro de la Ciudad, ahí te va, 104.292.975. Empezamos. En Palacio Municipal, 86 millones. Centro Deportivo y Protección, 32.244.048. La Unidad Deportiva Mario Villanueva, 41.488.199. La Unidad Especial de Cierre, 83.315.862. Unidad Deportiva Riviera Maya, 18.121.235. Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, 17.925.802. Edificio de la Policía, ampliación de seguridad pública, 2.882.879. Continúan sin avance las obras que serían construidas con los más de 300 millones de pesos que formaron parte del empréstito solicitado en su momento por los actuales diputados electos del PRI, Filiberto Martínez Méndez y José Luis Chanito Toledo durante el año fiscal 2012. Según el sitio web del Gobierno Municipal de Solidaridad, el empréstito solicitado por el exmandatario municipal y el ex tesorero del ayuntamiento servirían para construir un centro deportivo y de protección CDEPRO para recomponer la Unidad Deportiva Riviera Maya. Se construiría la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF y el Deportivo Mario Villanueva, además del Palacio Municipal en su primera etapa y el Centro Cultural que sería el Teatro de la Ciudad. Y con el dinero del crédito solicitado por el Gobierno Municipal, también se programó ampliar la Dirección de Seguridad Pública. Solo que en esta recta final del Gobierno Municipal actual, que encabeza Rafael Cantún Ávila, ninguna de estas obras ha sido concluida y no existen informes oficiales al encontrarse fuera de la ciudad la Directora de Obras Públicas Yolanda Álvarez Banderas para que informara del por qué no se concluyeron o no se empezaron estas obras, pese a que fueron licitadas y el dinero existía en su momento. Para Notivision, Lourdes Mata.